Colegio Juan Pablo II. Porque tu hijo es único. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció este lunes su decisión de adelantar las elecciones andaluzas al 19 de junio, sobre todo por la necesidad de que esta comunidad cuente con nuevos presupuestos al inicio de 2023 y ha apelado a la mayor participación de los ciudadanos en estos comicios. Moreno ha hecho este anuncio en una comparecencia pública de reunir de manera extraordinaria la tarde este lunes a su consejo de gobierno para deliberar sobre la fecha de las elecciones. Asimismo, el presidente ha destacado que su gobierno, en la legislatura más complicada de la historia por el azote de la pandemia del coronavirus, ha sido un ejemplo de estabilidad y ha tenido palabras de reconocimiento al trabajo y la lealtad de sus socios de gobierno de ciudadanos.